¿Le gustó el negrito? Bueno, estamos en un nuevo video. ¿Le gustó el negrito? ¿Le gustó el negro? Yo no me gustó el negro. ¿El negro de Pepe? ¿El negro de Pepe? No, miren pues. No, la de Mera está diciendo que le gusta el negrito. No, pero el grisito también. ¿Te gusta? El grisito. No, a mí me gustó ese negrito y aquel rojito. Sí, también ese negrito. Ese lo estoy diciendo yo. ¿El de la muñeca? ¿Este? El amarillo. No, ese no me gusta. Bueno, me gusta el traje de baño, pero pero jamás, de lo jamás se me van a dejar ponerme embolado. Ni ese que es tan bonito, ese vestido. Es que es muy destapado la chiche. Y no se puede, de verdad. Tengo que ponerme una cobija encima de todas maneras. Está bien bonito. De nada le sirve. De nada le sirve. No lo puede lucir. Y con este cuerpo de Ricky sexy que tengo yo también. Y los cuerpos todos son bonitos. Todo es que uno tenga su autoestima alta. Si, por eso. Si esto me queda bonito, pues yo me veo bonita siempre. Eso es lo que me ha gustado siempre del amor. Que ella todo el tiempo tiene... Buenos días, don. Buenos días. Tiene todo el tiempo la autoestima bien alto, el amor. Sí. Que ella dice que es bien bonita, rica, sexy. Y es lo que a la gente le gusta. De que ella tenga su autoestima súper alto. A que nadie, que nadie la vaya a achicar solo porque... Y ya ve como la joden los bichos. Sí. Que chula aquí, que princesa fiona, que no sé qué, que no sé cuán. Pero ella todo el tiempo anda contenta, alegre, riéndose. Sonrisa de oreja a oreja. Y pues así. Oye, esto es lo importante. Uno puede andar con problemas muchas, pero tampoco lo va a dar a la cámara. Porque todos tenemos problemas. En esta vida todos tenemos problemas. Todos, todos pasamos, pero... Los problemas se dejan en la casa. Eso es cierto. Como dijo la Liz una vez, los problemas hay que guindarlos en la puerta de la entrada, dijo. Y aquí en el trabajo todos somos... Ya cuando regresamos... Alegres, dijo, y demostrar... Hay que llevarlos los problemas de regreso. Yo creo que donde yo trabajaba, así nos decían. Vaya, del portón para adentro, ustedes no traen ningún tipo de problema. Digo, porque aquí vienen a trabajar. Así es. A ser responsables con su trabajo, lo demás que no les importa. Cuando ustedes salgan ya de ese portón, agarran su mochila de problemas y se lo llevan y reservan. De regreso. Sí, es que eso sí tiene que ser. Es que lo que pasa es que especialmente nosotros que salimos en cámara y que no podemos andar con la cara de amargada, aunque tengamos problemas, no podemos andar con la cara de amargada. Porque la gente se pregunta, ¿qué les pasará? ¿Le pasará algo? Porque andar aquí... Siempre ellos se fijan en todo. Siempre se aceleran a los vecinos. Y andar con la actitud positiva. Sí, así es. Sí, así es. Y entonces... Vaya, al muchacho ya le gustó lo que es la... Entonces, ¿qué dice? Ay, ya ven que sí se vende. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿en qué quedamos? No, pues. Bajo de la cámara, amor. Así es. No, no, Andro. Compramos los trajes de baño y los piquimos ahí en la playa. Ustedes de mentira que usted quiere lucir un traje de baño. Sí, yo creo que para LP. Sí. Ya está preparada. No. Bueno, vamos a ir a ver allá abajo a ver qué hallamos, ¿verdad? Vamos. De mule. Vaya, miren mucho ahí todavía hay este... Lo que son ventas del día de la fiesta todavía. Para que la gente sepa, andamos en Barra de Santiago. Barra de Santiago. Completo mi precio, dijo Ken. Así es de que... Y miren que sí, de verdad, ha quedado bastante. Sí, todavía. ¿Qué dicen que íbamos a jugar a lotería? Todavía hay... Me gusta la paloma. No, no. No, no. No, no. Todavía hay residuos. Sí. La lotería. Es Spider-Man. Esa será de que venden qué? Allí venden plátano, enrollado de yuca, elote loco. Y ahí está la iglesia de... Salud, pues. Salud, pues. Salud, pues. Salud, pues. Ah, sí. Ya se van, ya. Ya. ¿Cuántos días después de la sacada de... de la propia fiesta? Pues, la semana pasada creo que después... Ocho días después. El domingo, va. El domingo, pues. Veinticinco. Ajá. Veinticinco. Veinticinco. Y hoy tenemos cuatro, creo, va. Cuatro. Cuatro. Ah, pues diez días. Casi. Veinticinco que nos venden. No. Veinticinco. Veinticinco. Domingo veinticinco, pues. Y hoy tenemos cuatro de mayo. Ajá. Está llenando. Está llenando. Está llenando, mire. Está llenando. Porque el día que vinimos a lo de la fiesta no estaba así. Todo esto estaba seco, seco. Pero mire como es la gente, pues, usted. Gran basural, veinticinco. Miren, las aguas negras se le echan aquí, mire. O sea, quiere decir que esa agua es sucia. Es sucia. Les cuesta a los pobres gente que trabajan sin ciudad de las fiestas, pa. ¿Por qué? Que andan moviéndose de uno para otro. Imagino que van para otro. Póngale que ahorita ellos están ordenando y luego llegan a otro lugar a desordenar y a ordenar, ¿no? Sí. No les cuesta. Ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo de ellos. Ajá. Van de feria a feria. Es como los que andan en circo también, ma. Ajá. Esa es su vida. Esa es su familia y todo. Es su trabajo, sí. De eso viven. Sí, porque los que viven en circo, yo he visto parejas, parejas que tienen hasta niños. Sí. Y los ocupan también para trabajar ahí los niños de chiquitos. Vaya, ya vamos a pensar. Muchísimas gracias. Vaya, muchas gracias. La princesa, ya vamos a ir a subir a la princesa. Ya vamos a ir a subir a la princesa. Ya vamos a ir a subir a la princesa. Pero no es la princesa Fiona. No. O... Qué oiga, amore. Vibra positiva, amore. Vibra positiva, amore. Vibra positiva porque las enleña los pobres, amore, y los enloja. Humilde. Humilde de una. Es que ella se llama Morena y de apellido de humildad. Le dice alguien a ella, hola mi princesa, pero Fiona le dice Henry. La Fiona le dice, parece que es solo de día, porque en la noche se convierte en otra, mejor en otra. En la noche se convierte en princesa, en hermosa, más de dos mía ella, por eso hay que hacerle mentira. Vamos a ver acá como ya. Ni se lo manda de ti, ni se lo manda de ti. Fíjense que nosotros venimos ya a ver, o sea que estamos viendo, los vinimos a topar que ya están desarmando todo, todo. O sea que estos días si ha habido movimiento todavía, fíjense. Movimiento de cadera. El siguiente día de la fiesta vinimos con la cantita porque ella tenía ganas de las papas. Venimos como a las 9 y media y ya todo estaba cerrado. Graba ella porque ya está todo. Una noche de un día. Después de la fiesta? Ajá, el siguiente día de la fiesta. Qué bonito. Bien grueso. Sí, es que ya, ya. No, pero sí se quedan después de bastantes días. Ajá, pero ese día no. O sea como se habían depilado. Ah, sí es cierto. Porque la quema de pólvora. La quema de pólvora. La quema de pólvora. La quema de pólvora fue como a las 8. De la noche. Sí, como a las 8, como a las 9 fue la quema de pólvora. Ajá. Y después de eso fue que empezó el bailongo. Pero no se, no, no se podía entrar al baile. ¿Quién? Una multitud de gente que estaba adentro del baile. Usted y todavía la gente entrar y entrar y entrar. No hombre, este para pagar, para ir a bailar. Ajá. Uno que no puede bailar este. Encima de otro. Encima de otro. Hasta perro. Porque le van a montar riata a uno por estar este. Mejor bailaba atrás. Ajá. Se bailaba así. Sin pagar. Y ir para adelante y ir para atrás. Ajá. Porque el paso es así para allá. Y cambié de paso. Ay, para atrás. Para atrás. Cuando va para adelante le hace así. Pero cuando va para atrás le hace así. Ajá. Hay un gran espacio. Ajá. Entonces de un solo le iban a dar su guamato ahí. Sí. No había espacio. Porque a usted le gusta bailar al atrás. Como iba a hacer? Al atrás, atrás. Imagínese lo que hubiéramos hecho era quedarnos afuera y la música y todo el baile adentro y nosotros bailando afuera. Y no hubiéramos pagado. No hubiéramos pagado. No hubiéramos pagado. Entonces nos hubiéramos ahorrado el que no hubiéramos pagado. Ajá. 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 Es bien famoso usted. Bien turístico. Entonces y ese día. Vamos a la fiesta de la barra. Ajá. Sí. Ya la gente está esperando. Vamos hasta el día. La fiesta vamos desde temprano. Dice y agarramos cuarto por allá. Dice y nos quedamos como ahí donde el amigo Chayo hay cuartos que alquilan. Ah de verdad. Sí. Ahí alquilan cuartos. Ahí se puede estar todo el día. Puede pagar cuarto todo el día y toda la noche si usted quiere. Y ahí le dan su propia llave. Como dijo la canción todo el día y toda la noche. Bailando a sanglote. Sí es cierto. Es cierto. Ahí está. Así es de que miren nosotros muchas que andamos en el propio lago. Lago. Parra de Santiago. En la orilla. En la orilla. Y es un montón de animales para esperarlos y amarlos y decir. Les dice a uno. Venga. 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 Sí. ¿Qué hay? ¿La ventana quieres? ¿Qué? Ojo es su cumpleaños. Ojo es su cumpleaños. Ojo es su cumpleaños. Cree que no es cara ahogada. Y viendo que un vaso de agua se ahoga. Je. Tampo ojo. No es que ya no puede nadar. Es que en un vaso de agua se ahoga. Dice positiva para usted. Cree que se puede ahogar en un vaso de agua. Saluditos y bendiciones. Gracias. Vamos a ver cuántas veces me hubiera muerto ya si me ahogara en un vaso de vacaciones. vamos a ver para adelante multitudes multitudes miren la mora ya se están para el agua si no le dijera un lagarto ahorita y le dijera aquí llegó tu tiburón llévame le dijera llévame le dijera yo baja otra grada más ya no hay otra no hay otra en cual de esas nos vamos a ir a dar un tour la que usted quiera es coja ahí está la princesa usted es coja no es cocodrilo loca usted es coja y de verdad que hay cocodrilo si ajá hemos ido están protegidos no están protegidos porque si uno va a los uno los ve así en el agua o sea están protegidos por el medio ambiente medio ambiente pero imagínese si le da hambre y da vueltas a la ancha y los veo la primera vez que no los han comido no nos han comido ya entramos dos veces y si entramos esta vez le damos cuanta vez y se la comen la primera vez que vinimos se les podía dar comida la otra vez que vinimos ya no y entonces es más peligro porque están con hambre ajá es que el problema es que cuando uno va ahí todavía se puede si salen más hoy y si le tiramos a ella salen mucho ajá 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 Y esos animales no saben acá afuera ponte. No, no es por la vida, va. Ah, no. Esto ya ustedes las llevarían por otra zona, va por otra zona. Estos ya van a este lado, pero mira a este lado ya ustedes. Sí, que al otro lado, es que nosotros tenemos un señor que... Bueno, muchas, y como nosotros vamos a ir a darnos un tour en la lancha, vamos a ir a ver qué exploramos por todo, alegrarnos el ojo allá adentro del mar, a ver si no los harta el cocodrilo, va. O un sireno. O un sireno o algo así, ¿verdad? Así de que nos vemos en el próximo video. ¡Salud!